y aquí de nuevo se te mueve en la 270 la sh 1410 40 también iniciación monopata anillo así caña muy bonita muy económica su fundita 230 gramos de peso una caña muy liviana por el precio que tiene los detallitos son chulos y bonitas en la caña muy barretita si zucca de fission Ferrari bueno pues aquí estáis viendo un poquito como siempre en el vídeo y la descripción completa en la web como siempre para que la vea un poquito mejor